A continuación, el devocional Shema Israel, cura sus ojos con la mano derecha y diga, Oye, oh Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Recite la próxima frase en voz baja. Bendito es el nombre majestuoso eternamente. Y amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Grabarás en tu corazón las palabras que te ordeno hoy. Las enseñarás a tus hijos y las meditarás estando en tu hogar y andando por tu camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás por señal sobre tu brazo y por ornamento sobre tu frente. Las escribirás en el acceso de tu morada y en tus portales. Y sucederá si cumplen diligentemente los mandamientos que hoy les prescribo, amando al eterno su Dios para servirle con todo su corazón y toda su alma, que haré llegar la lluvia en tu tierra a su tiempo, la primera lluvia y la última. Para que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite, también daré hierba en sus campos para su ganado, y de él comerás y te saciarás. Cuiden que su corazón no se descarríe, apartándolos para servir a otros dioses y postrarse ante ellos. Porque si ello ocurriere, se encenderá la ira del Eterno contra ustedes e impedirá que el cielo les traiga la lluvia y que la tierra les dé su fruto. Y van a aparecer presto en la buena tierra que les dio el Eterno. Por lo tanto, pondrán estas palabras en su corazón y su alma, y las atarán por señal en su mano y por frontales entre sus ojos. Y las enseñarán a sus hijos, hablando acerca de ellas cuando estén sentados en vuestra casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y las escribirán sobre las jambas de las puertas de su casa y en sus portales, para que sus días se prolonguen y también los días de sus hijos en la tierra que el Eterno juró dar a sus padres, como los días del cielo sobre la tierra. Y le dijo el Eterno a Moisés, Dile a los hijos de Israel que se hagan flecos en los bordes de sus mantos, por todas sus generaciones, y se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste, y los flecos le servirán para recordar al verlos todos los mandamientos del Eterno para cumplirlos. Y no se desviarán de ellos, siguiendo a su corazón y a sus ojos caminos usuales de sus idolatrías. Se acordarán así de cumplir mis mandamientos para ser santos ante su Dios. Yo, el Eterno, su Dios, que los libró de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Eterno, su Dios. Así es. Amén y Amén. Shalom. ¿Cuál es el verdadero secreto para lograr tus sueños? Vamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Dice la palabra de Adonai, Que toda la gloria sea para Adonai, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, o incluso imaginar, mediante su poder, que actúa en nosotros. Efesios 3, 20. Adonai quiere que vivas tu vida al máximo. Él no quiere que vivas una vida promedio, sin sueños, sin metas, como vimos ayer con Javis. Adonai quiere que tengas una gran ambición y una fe exponencialmente creciente. Él también quiere que tengas una vida de oración, pero una vida de oración genuina. ¿Sabes? Volvamos a Javis. Javis tenía una vida de oración genuina. ¿Sabes por qué? Porque hace una bendición genuina. Y era el verdadero secreto para lograr tus sueños. Él ora y dice, Si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Ahí en Primera de Crónicas 4, 10, notamos una oración genuina. Luego en el versículo continúa diciendo que Adonai le concede la petición. ¿Sabías que no puedes pedir o soñar más que Adonai? La Biblia dice que toda la gloria sea para Adonai. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso de imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ahí en Efesios 3, 20, nos confirma que todo viene hacia Adonai y todo devuelve hacia Adonai. Cuando continuamos y extendemos nuestra imaginación a lo más grandioso, es que viene, venimos a comprender lo que Adonai puede ir más allá de eso. Javes sabía esto acerca de Adonai. Así que oró tres cosas. ¿Se acuerdan, verdad? Javes oró por el poder de Adonai en su vida. Él dijo, Ay, si tú me bendijeras. Luego dice, podrías decir, no debería pedirte a Adonai que me bendigas. Eso es egoísta. Pero según Adonai, pedir bendiciones está absolutamente bien. No es una gran oración, pero es una oración con poder. El cielo está esperando que tú te muevas. El cielo está esperando que tú contestes, que tú hables. Él quiere bendecir tu vida. Javes oró por la presencia de Adonai en su vida. Fue lo segundo. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. O sea, tú puedes pedir muchas cosas, pero si tú no le pides a Adonai que esté contigo en todo lo que tú hagas, tú le dices, dame, pero quítate de cuando yo lo tenga. Pero Javes no. Javes pidió la presencia de Adonai. Javes sabía que si obtenía mala presencia de Adonai, su territorio se iba a expander. Todo lo que él hiciera se iba a expander. Él sabía que necesitaba la ayuda de Adonai con toda su presencia. Javes oró por la protección de Adonai sobre su vida. Él oró y le dijo, líbrame de toda dificultad que me cause dolor. ¿Por qué? Porque Javes pide la protección de Adonai. ¿Por qué? Porque él sabía esto. Cuanto más éxito tienes, más críticas tienes. Cuanto más te va bien, más adversarios se levantan. Cuanto más estás en el buen camino, más vas a tener problemas. Lo mismo es cierto en la vida del creyente hoy. Acércate al Señor, acércate a su bendición, camina en el mitajón de Adonai y la pelea va a ser tremenda. ¿Qué quieres que Adonai haga hoy en tu vida, amados? Amados, que me escuchan. ¿Que te ayude con un problema? Pregúntale. ¿Que te ayude con alguna meta? Pregúntale. Primero, por el motivo detrás de tus metas y tus sueños, en alineación con Adonai. Y a continuación, ora las tres cosas que oró Javes, por el poder de Adonai, por la presencia de Adonai y por la protección de Adonai. Y luego observa a Adonai contestar tus oraciones. Bueno, te recuerdo, siéntate con la emuná de Adonai. Camina con la verdad, el emet. Ten confianza en el habitajón de lo que Adonai te diga, pero hazlo con la tefilá, con la relación de oración, con Adonai. Y por supuesto, con un ticún de corrección en tu vida. Chalón, chalón. Nos vemos mañana. Los seguidores de Yeshua Hamashia tenemos un libro. No es un libro de teología tampoco. Es un libro de reglas. Este libro es una historia. La historia de Adonai y la humanidad. Una historia que Yeshua dijo que estaba cumpliendo en este libro. Contiene historia, geografía, ciencia, arqueología, poemas, adivinanzas, cartas, narrativas, enigmas y nuevas ideas. Todo este libro está lleno de aliento de Adonai. Para los seguidores de Yeshua, este libro es un tesoro. Este libro es un árbol de vida. Este libro es muy apasionante. Pasa la página con Israel, casa integral, cada Shabbat, tal y como lo dice la palabra de Adonai. Hechos 15-21 Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. A continuación, el estudio del Parashah de la Semana, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Apasionante. Apocalipsis. 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 Apocalipsis.